bienvenidos de nuevo a esta es peluznante experiencia pero vamos a hablar con la señora que está aquí parece que quiere darte un abrazo me comí el ultimo tarro de pepinillos que tenia en casa y en la isla solo queda otro mi tarro de pepinillos secreto que he guardado bajo llave en mi cueva de los pepinillos joder esto es un momento raro ya eh no nos hubiera cogido mismo hace horas pero perdida llave de los pepinillos tal vez otra persona tenga ganzúas en la isla si me traes mi tarro especial de pepinillos te daré todo el metal de desecho y a ver como recompensa no de pepino vale vamos a buscar los pepinillos son armas de ganzúas no te has desgraciado esa es la confianza te dejo que no pepinillos cantemos alabanza por los pepinillos me encantan son la fuente de mi felicidad pepinillos 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 inscritos por pepinillos en serio ¿por qué tiene que tener la pose esta? well well pepinillos a ver ¿dónde están los pepinillos? vale vamos a marcarnoslo en el mapa los pepinillos pepinillos iremos para allá porque ahora ya tengo miedito de usar el tren no quiero que me destrocen puto desgraciado ooooh quiero que me maten a mi a tener que usar diez trozos de chazarra para regenerar el tren la verdad no al tren ni lo toques sal de los cojones por aquí hay una cueva ahora se va a quedar lila para siempre no, tren amarillo no, se va a quedar lila para siempre pepinillos, 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 pepinillos pepinillos, pepinillos no se si le tengo mas miedo ahora al tren araña o al tira de los pepinillos no, yo creo que tiene mas miedo de esto oh no vamos, nos vemos en el siguiente episodio ya le toque la practica yo te he dicho antes que estaba mirando el truco una vez que ya tienes el truco ya está pues yo pulsaba intentaba pulsarlo con antelación porque normalmente es así tienes que esperar a que se meta el círculo dentro de la bola dentro del círculo se ve que sí has de esperar a que esté dentro pero si no, no te deja vamos a llevar a este camino hay más chatarra por el suelo este sitio está lleno de chatarra yo no sé qué hacer no lo sé, pepinillos pero no me voy a vengar la me he echado a la chatarra que tengo por aquí pepinillos, pepinillos, pepinillos mientras no tenga un tren, hijo de puta me lo voy a emporrar está de aquí pepinillos, pepinillos, pepinillos 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 pero pepinillos pepinillos pepinillos, pepinillos pepi, pepi, pepinillos pero pepinillos pepinillos, pepinillos pepinillos muy pepinillos ¡Wow! A ver, toda esta rarrieta. Pepi, pepi, pepinillos, pepi, pepi, pepinillos, pepi, pepinillos, pepinillos. Tras este cantar de los pepinillos. Pepi, pepi, pepinillos. ¿Dónde estaba la tía? Ahí está. Ah, por allí, pepinillos. ¿Pepinillos? Pepinillos. ¡Pepinillos! ¿Por qué la traen con huevos si lo pueden atraer con pepinillos? ¿O traerían antes a esta señora loca? ¡Sí! Hello, dame chatarra. Te toca. ¡No, por favor! ¡Pepinillos! ¡Muchas gracias por traerme los pepinillos! ¡Pero te escuchas de los pepinillos! ¡Pero te escuchas de los pepinillos! ¡Es que no quiero saber lo que hay detrás de esa puerta! ¡Es que me imagino un peralto así con forma de pepinillo! ¡Y no quiero! ¡Un trono hecho de pepinillos! ¡A ver! ¡Anda! Sí que se acerca bastante el mapa aquí. Si puedes observar bastante. ¡Pero ahora no veo nada que no estuviera señalado así! ¡Bueno, espera! ¡Sí, sí, sí! No hemos ido aquí, ¿verdad? Está como caseta que está perdida porque hemos estado por aquí. Pero no hemos ido aquí. Esto me llama la atención. ¡Pero estando por ahí, Chuchu Charles, de verdad! ¡Te quieres arriesgar! ¿Ahí él me ha tomado por saco de expedición? Pues sí. ¡Llámame valiente! No, te llamo descerebrado, pero vale. ¡Yes! ¡Yes! Así es como me gusta a mí. Bueno, vamos, vamos. ¡Hostia, espera, espera, espera! No te puedes hacer eso. Vamos, me voy a mejorarte. ¿Más velocidad? ¿Más velocidad? Sí, antes de que llegue... ¿Más velocidad? ¿Más velocidad? ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Corre como el puto viento, perdigón! ¡Corre! ¡Corre! Ya, ya que hemos cambiado. Para atrás. Y ahora... Vamos hacia atrás. Realmente no estamos volviendo. Estamos yendo hacia donde. ¡Ja, ja! Yo quería ir. Yo quería ir. Bueno, vamos por aquí. El camino va a ser largo. Muy largo, sí. Muy, 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 muy largo. Así que de mientras, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien con vuestra vida? Esperamos que sí. Ya sabéis que si queréis decirnos algo, podréis decirnoslo en los comentarios. De paso, siempre recordad que si nos dejáis un like y os suscribís, estaremos muy, muy felices. Y quizá os demos un pepinillo. Parece que de eso de dar pepinillos es algo atentivo. ¡Ah! ¡Pepinillos! Y que si queréis unos pepinillos, pepinillos podemos dar. ¡Sí! Nos enviaremos un bote de pepinillos. ¡Ja, ja, ja! ¡No! La verdad que no. ¡Por allá! ¡Ja, ja, ja! Aquí hay otra caseta. Un peluche con forma de pepinillo. ¡Con ojos! ¡Ah! Aquí es donde hemos de ir después. Vale. Con forma de pepinillo con ojos. ¿Dónde debe estar el bicho ese? Espero no volver a verlo. Un ratillo. Yo creo que prefiero encontrar pego al bicho arañante que con esa señora de los pepinillos otra vez. ¡Llámame loco! La señora nos ha dado materiales. ¡Sí! Y un disgusto que no olvidaremos en varios días. Vale. Ya estamos casi al lado. Le he subido la velocidad casi casi al máximo al vehículo ya. Hombre. Con tal de poder salir por patas cada vez que pegamos el bicho va bien. Es lo suyo. Sí, ¿no? Ya el daño y la armadura ya vendrán. Pero primero el poder correr. Ahora, el subirle el daño también está bien. Más que nada, llámame tonto. Sí, para seguir luchando para tal. Sí, lo sé. Porque si yo no... Pero si nos pilla nos hace pupa. No pupa no nos hace mierda. Directamente. Por eso. ¡Nos destruye la vida! Aún no hemos conseguido regenerar el barco o el tren. Es lo suficiente como para poder enfrentarnos a ese bicho. A ver. Más chatarra, 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 chatarra. Chatarra. Por ahí imagino que habrá salido el chatarra. Porque realmente si no hay nadie. Es posible, pero por eso he venido. Para conseguir chatarra. ¡Uepa! Un mensaje. Un matón de la banda acaba de descubrir mi balsa. Así que no puedo arreglarme a esperarte. Volverán en cualquier momento. Lamento no haber podido llevarte conmigo. Pero ten por seguro que enviará ayuda para que escapéis. Tú y todos los demás que están en la isla en cuanto llegue al continente. Atentamente, Dian. O Dayan. Dayan. Dayan no cumplió con su palabra. Uy. ¡Oh! Casi, eh. Casi. Me había emocionado y todo. No es fácil, eh. La verdad es que no es fácil. Este protagonista, como carterista, no... Y mucho menos como... Como atracador de bancos. Bien. Uh. Uff. Bien. Esperemos no perder toda esa chatarra intentando reparar el tren después de unas cabechinas echadas. ¡Au! ¡Uy! ¡Uy! ¡Niño! ¡Oh! 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 Sí. Sí. Parece que... No sé, no sé si llegó a la balsa, eh. Me parece que Dayan nunca llegó al continente. No. No. Una pena. Una pena. Una pena. Me da que alguien la cogió... Alguien con ocho patas, ¿no? Correcto, correcto. Y cuyo nombre empieza por C. ¿Ese? ¿Ese? ¿O el de las mascarillas? ¿O los de las mascarillas? Pues al final, sí que hay cosas ocultas. Esta caseta que hemos encontrado por aquí. No hay nada. No imagino que si no hay una caseta. Aquí estaba la misión del señor que se me quema la casa. Cuya casa no había llegado a ver. Porque se nos cortó. ¡Que se me quema la casa! Imagino que se nos cortó bastante antes. Ah, sí. Lo perdimos. Lo perdimos. Lo hemos perdido, lo hemos perdido. Vale, por aquí creo que no hay nada más. Que no hayamos visto. Bueno, esta caseta. Ah, sí. ¿De la chica aquella? Sí. Sí. ¿De la chica aquella? O era antes. De la chica aquella. ¿De pinillos? No, no. La otra. La primera que te encuentran. Creo que sí que está en la casa de la... No, no. No lo es. No lo es. No estoy seguro. Párate. Siempre... Siempre nos podemos bajar un momento del tren. Y averiguar. Más chatarra. Mientras no venga Charles. 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 ¿Dónde está el tren? Mi tren en sillito. Ah, cabrón. Estoy muy lejos. Charles. 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 No sé si es buena idea llamarla. No sé si es buena idea llamarla. Voy a decir que... Está chulo. La ambientación está lograda. Quiero pensar que... El trencito se está paseando por ahí. Y si coincide contigo te persigue. En plan... Creo que sí. Está por ahí pululando. Eso está bien. Es que es así como deberían ser las sillas perseguidoras. En plan que pululasen. Están por ahí. Como... Viven. Y dejan vivir. Bueno, no dejan vivir si te ves. Uepa. 18 de chatarra, eh. Hemos conseguido bastante. Sí, pero... Me preocuparía un poco de salud, eh. Curadito. Nada. Tren reparado. Esa cosa parece la hija puta de la araña. Ya hemos dicho. Esta era la caseta. Que no me acordaba si sí o si no. Y aquí parece que hay otra cosa. No. Fue un camino... ¡La madre que era parido! Sí, era este tío. Pues... ¡Para adelante! ¡No me apagues bien! Mira... Venga, a ver... Tenía dudas. ¿Qué tal? Nos toca ir a por el... El lobo. ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! No nos toques los huevos. ¡Charles! No nos toques los huevos. ¡Que pintamos el tren de amarillo de naranja y de linda! Vamos alternando de color. Chuchu. Ahora, cuando acabemos el juego teñiremos el tren de rojo. Rojo sangre. ¡GOTE SANGRE! Ahí por ahí. Ah, sí. ¡Tren asqueroso! Que el mapa es una cámara, es negativa. ¡Sí! Ya hemos desparcado. ¡Parcamos, eh! ¡Claro! ¡Bájame! A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos han dejado por aquí? A ver, a ver, a ver. La atarrilla por aquí. Un hechajito. Mina, sueldo. Encuentro de síntesis semana 1. La explotación va viento en Poppa. Y ya hemos encontrado un liceo con un filón potente. Las herramientas siguen funcionando perfectamente. Nos hemos terminado de construir un refugio. No hemos pasado mucho tiempo por aquí. Pero asentadnos. Estamos asentadnos. Seisos creando un buen ritmo de calendario de trabajo. Lo que decís es leer cantando. ¡Más chastarra! ¡Chastarra! ¡Chastarra! ¡Chastarra for you! ¡Chastarra for me! ¡Chastarrilla! ¡Dime por qué! ¡Ahí! ¡Pfff! 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 A ver... Una chatarra. ¡Bien! ¿Qué tenemos por aquí? Siempre mejor. Vamos a ver, vamos a ver, qué nos dicen por aquí. Cata la gente para el señor Warren. El Warren. Al excavar en el túnel más alejado, derribamos una pared que daba una gran caverna. Es el lugar de albergar algo muy extraño, pero no sabemos qué es. Le hemos pedido al señor Warren que venga a la mina sur en cuanto pueda para que nos indique qué hacer. Eugene, supervisión del equipo. Eugene, mmmm, mmmm, Eugene. ¿Qué haces, Eugene? ¡Ojo, Sighino! ¡Oh, oh! ¡Qué empacatillo izquierdo! ¿James, Sighino? ¿Es alturas? Se ve que sí, se ve que hay malos. Y claro, a lo mejor no iba a usar más. Pero sigilo es esto. ¿La de la truquera por la de Macadena? Claro. Pero no tengo ningún arma para defenderme. Eso es un poquito contraproducente. Yo así no creo, pero voy a aprenderlo. ¿A esta gente? ¡Sí! Píntula verde. ¡Wow! Ahora podemos ser Link. ¡Tenemos un tren! Un tren verdecito. Oye, ¿has encontrado a alguien? No. Ah, imagino que hay. Si no, no tuvieran dado tutorial de ese giro, pero... ¡Oh, excepcionante esta misión de ese giro! Y aquí se supone que tenemos que encontrar al huevo. Imagino que estarán todos ahí con el huevo, por si no. Si no, no lo pondrían a huevo. Nos merecemos un dislike por esto. No, un like, un like. Un like, un like. Que si no, los vídeos van mal. El algoritmo y esas cosas. Un like, una suscripción. Prometemos que aprenderemos a hacer chistes. Si os suscribís, nos haréis felices. Y comemos perdices. Perdices. ¡Oh! Por fin, señales de vida. A no sé que el tren araña ese ya aprendió Siva. Que no me extrañaría tampoco Lo podrán noquear por la espalda Rompiendo el cuello ahí o algo Y bajado, ¿eh? ¡Haz mal en la pierna! Me toca un huevo No sé si te ha dejado sin un huevo y todo ¿Dónde está el chiquiro ahora, eh? ¿Dónde está el chiquiro ahora, eh? Chiquiro, chiquiro sale la mierda en cuanto me ha visto Hasta luego Aún te persigue porque escucho el eco Está remojando todavía por detrás Sí Pues que me persiga, que me persiga Que salga, que salga Que salga Ven, ven si quieres, cobarde Vamos, sal ¿Por qué me hayan echado por otro lado? Ale, muy bien Mi huevo Sal Puto Pip, pip Richi Chuchu Richi en este caso Vale Pues ya está es verde chillón. tócate. mola. bueno, pues nos vamos. terminado aquí. parece que ya hemos terminado la parte del fondo sur de la isla. vamos a ver que podemos encontrar por aquí. aquí hay una persona, así que marcaremos esto. aunque aquí también hay una cosa. vamos a hacer altos. del tirón. a no ser que venga Chal sin tengamos que salir por patas. hay te tiras sin date tipo a parar el tren ni nada. cocino, corre. prefiero morir. prefiero no volver a subir nunca más. A ver por donde vamos, aquí, aquí, aún queda un poquito. Que nadie toque mi pequeño. Desgraciados. Cambio de vías. Para atrás, para atrás. Me había olvidado de eso. Ahí, ahí, ahí. Está más cerca igualmente, creo. Pero aún así, vamos a cambiar la vía. Cambio de vías. Cambio de vías. Subimos al tren, giramos para adelante. Cambiamos la vía para ir por la corriente y nos paramos aquí, que parece una estación. ¿Qué me dices? Descargar todos los suministros me ha abierto los ojos. Hemos estado trabajando en el puerto de manera continua todos los días. Tenemos que descargar el barco y llevar los suministros polina arriba hasta las vías. donde Theodore y Eddie los dirigirán a las distintas zonas de excavación. Los costes de toda la infraestructura son descomunales. Con toda la fortuna que acumula la familia de Warren, con sus negocios. Me sorprende que haya decidido correr un riesgo tan grande para en esta empresa. Es que se puede hacer de oro. Está bien eso, eh. Sangrisita. Se puede hacer de oro unas arañas gigantes. Si muerto un cico de... Con la cara fea que tiene el cabrón. Un círculo de horrores. Un círculo de horrores. Un círculo de horrores. Chatarra. Chastarrero. Chastarrero hasta la muerte. Chastarrero. Chastarrero. Recoge bien la chatarra. Ah, no. Gris. Gris. Gris puede ser bonito. Gris. Chastarrero. Y prepara con esmero. Trenecito. Aplastado. Revienta la araña. Que gigante y mierda araña. Y como te muerdas. Destronar hasta las cuerdas. He estado rezando para que alguien del primer grupo de vacaciones enviara otro barco, pero supongo que piensan que aún hay gente escapando con el barco de suministros de George. Están todos sentados de brazos sus lados, cómodos y seguros en la firma, creyendo que no hay por qué asegurarse de que el resto pueda escapar. Sé que nadie esperaba que Charles hundiera la embarcación, pero de todas formas no es excusa, y pensar que ya podría haberme largado de este lugar me dan ganas de vomitar. Pues habete largado, capullo. Oye, si dice que Charles, se cargó aquello. Creo que está aquí con la maleta puesta y todo, eh. Madre mía, los demás han logrado de verdad convencer a alguien de que viniera a ayudarme. Me alegra tanto que hayas venido, pero no me puedo quedar aquí por más tiempo. Esta isla va a hacer que me dé un infarto en cualquier momento. He traído aquí todas mis pertenencias para poder partir de inmediato en cuanto llegue un barco. Pero, ahora que lo pienso, me olvidé del diario en casa. Te lo podrías traer, pero voy a la morir. No cabe duda de que es un viaje peligroso, pero puede que lo logres con ese tren tú. Te daré toda la chatarra que tengo, pero por favor, tráeme el diario en la próxima que estés aquí. No te extrañe, no te parece un pelín extraño. Eso es solo un pelín. Que toda la gente maneje la chatarra aquí como si estuviera manejando los petrodólares o algo. La chatarra de este sitio son los petrodólares. Es lo que me ha quedado claro. Adiós, no está lejos ni nada. Por eso te has dicho que a lo mejor lo podías lograr con el tren. Está aquí. ¡Hala, venga! Y nosotros estamos ahí. Bueno, pues para arriba que se va, ¿no? Sí. Tengo un tren que puede que ahora sea gris. Supongo que me han dado otro color. Esperemos que no corra la misma suerte el pobre tren. No creo que antes. A ver, ahora tengo más velocidad. Por lo menos podemos correr. ¡Corre! ¡Corre! Aunque estemos media hora dando vueltas por el mismo sitio. Disparando. Pero al correr, correremos. Eso seguro. A ver, tenía un poco de chatarra. 21 de chatarra. Así que... Vamos a darle un poquito más de... Daño a armadura. Daño, daño, daño. ¡Oh, oh! ¡Ao! ¿Qué crees que ha pasado? ¡Venga, me trae el otro! ¡Entre! ¡Entre! ¡Tú. ¡Bien! ¡Tú. ¡Qué te ven, puto tren asqueroso! ¡Tú! ¡Eso lindo vrij! ¡Wow! ¡Nos han roto en el tren! ¡Nos han roto en el tren! ¡Qué difícil! ¡Y ahora nos han roto la vida! Creo que nos tienen manía Creo que sí Bueno, a ver Has venido solo Estábamos quietecitos Realmente No sé dónde está ¡Anda, mira! Hemos llegado al sitio Por lo menos nos ha dejado ahí Eso sí Por lo menos nos ha dejado... ¿Esto se mueve? Sí, se mueve a un ritmo... A ritmo de un tren escasarrao Yo quería solo mirar el color Lo único que hemos hecho ha sido cambiar el color Bueno... Bueno... ¿Qué remedio? Parece que no habrá un episodio sin que nos mate Charles No... Es como un ending... De anime... Siempre aparecerá Charles para acabar el episodio No, mira... Pues... Parece una señorita ¡Eres el cazador de monstruos! Tengo que preguntártelo... ¿Tienes experiencia lidiando con fantasmas? Alguien o algo ha clavado exactamente 16 dibujos a los postures de luz del terreno de piedras todas las noches Siempre los recojo y los came out Pero la última noche, mientras los buscaba, empecé a ver y oír cosas raras Solo encontré la mitad de ayer con la conmoción ¿Podrías ir a buscar los últimos ocho y traer mordos? Oye, escúchame... Uno va a empezar a perseguir a Slenderman ahora, ¿no? Ah... No te basta ya con lo que tenemos No te basta con el tren ¿Qué quieres es Slenderman? Joder, no fastidies lo de los dibujos... No... Ah, bueno, sí, es verdad... Es una referencia a Slenderman Sí, sí, sí... Es una referencia clara a Slenderman En un bosque... Perdido de la montaña Ah, joven... Ah, espera Llegamos vuelta a perder 3 Qué mal pinta esto Ok... No sé... ¿Me necesitamos 10 de chatarra para curar el tren otra vez? Sí Porque alguien me hizo curar el tren Es que si no hubieras curado el tren... Te hubiera matado dos golpes en vez de uno Bueno, ya tenemos el diario de Santiago Lo llevamos con arrodito ahí... Mmm... La pregunta es... ¿Encontraremos Santiago ahora de vuelta? Como le haya visitado nuestro amigo ferroviario... Me parece también que no, eh... No, eh... Ferro... Aragno ferroviario... Me parece que no... Ay... Descubriremos si Santiago está vivo... Lo aplicaremos... Sabremos si Slenderman estará en el bosque... Lo aplicaremos... Lo aplicaremos... En el siguiente episodio... De Dejajas... Chuchu... Charles... Nos vemos... Nos vemos... Tíranos una moneda... Si queréis más jajas... Si queréis más jajas... Si no tienes monedas... Comparte me gusta...